Hola a todos, bienvenidos un día más por aquí por mi canal y hoy he entrado en Zara a ver qué es lo que encontraba de nueva colección tenía ganas de ver las cositas que habían llegado nuevas y por aquí estamos en este burro y por ejemplo este top con estos colores tan alegres me gustó muchísimo con la mezcla esta de naranja, rosa y tenía un precio de 25,99 lo que más me gustó de esta zona claramente era este vestido largo me parece que para verano esos colores quedan súper bien por un precio de 35,99 y después estos pendientes, estas se podría decir como argollas por 12,95 muy especiales, así un toque muy chulo con esas piedrerías en rosa y por aquí este vestido en este tono verde y brilla muchísimo el vestido porque está hecho como de lentejuelas muy chiquititas ahí veis el precio, la referencia y por aquí teníamos este otro vestido en tela de tulle largo, como podéis ver en unos colores como salmón, rosita mezcla ahí unos cuantos de colores con toda la espalda de cubierta muy bonito también por aquí esta chaqueta con cremallera también de lentejuelas verde por ahí veis el precio de la referencia muy bonita, brilla muchísimo y por aquí un vestido mini denim en blanco seguimos con otra prenda y por aquí vemos este vestido de tulle largo, en este color verde clarito fruncido por delante y por detrás muy bonito también 29,95 y por aquí otra opción con el mismo estampado tenemos una blusita seguimos con los tonos verdes y por aquí tenemos otro vestido pero ese tiene una forma distinta como podéis ver ahí y su precio es 25,95 ahora entramos un poco más a la zona donde hay prendas moradas por ejemplo tenemos este vestido plisado por delante y por detrás cortito en esos tonos y por aquí esta blusita muy transparente en ese color lila clarito con la manga pues ya veis ahí como que muy larga que la han hecho más larga por 19,95 y por aquí tenemos una americana cortita de lino que me parece súper bien para el verano por si algún día pues hace un poquito más de fresquito en ese color beige me encanta ahora vemos esta camiseta de tiranta con muchísimos detalles en la tela por 22,95 y aquí os muestro este mono con la espalda descubierta aquí vemos esta camiseta de tirante blanca y lo más especial que tiene la camiseta es que tiene esos detalles en las tirantas de conchitas de la playa por 25,99 con un pantaloncito corto vaquero queda genial y por aquí tenemos estas sandalias chanclas como la quieras llamar por 25,95 y por aquí y por aquí estas sandalias que tienen la tela vaquera en un vaquero clarito por 29,95 y por aquí tenemos estos otros zapatos que yo de toda la vida le he llamado como suecos no sé si será así tendrá un nuevo nombre no lo sé por 40 euros la verdad que bueno es un zapato pues más tocho no sé más llamativo y lo tenemos en marrón y en negro y por aquí tenemos estas blusitas en distintos estampados con distintos tonos de tela de tul una tela así un poquito transparente bella y rosa la tenemos en naranjita muy alegre para el veranito seguimos por este vestido negro de tela satinada también con la espalda descubierta me parece muy sexy y muy bonito con un buen precio 25,95 para lo que es el vestido por aquí tenemos otro vestido mini por 29,95 con esos detalles a los lados con ese brillante y por aquí tenemos un pantalón blanco un poquito más especial porque la tela es parecido a satinado así estilo cargo porque veis que tiene como bolsitos a los lados por 22,95 me pareció muy especial ese pantalón no sé por qué no lo grabé más a fondo pero me gustó mucho y por aquí tenemos esta camiseta de manga larga por 25,95 caladita de colores plateados y por aquí una falda cortita también plateada que se está llevando muchísimo ahora pues las cosas plateadas doradas y por aquí tenemos esta faldita vestido blanco largo con ese detalle en el lateral los vestidos blancos para verano también son muy buena opción este está por 29,95 y por aquí tenemos otro vestido blanco que lo tenemos también en negro ese es un poquito más corto y con escote bandeau por 35,95 y más calzado que os enseño por aquí por ejemplo estas sandalias doradas que también la tenemos del mismo modelo en plateada por 29,95 me parecen un poquito caras pero bueno son arregladitas son monas y ahí vemos las plateadas y tenemos este top que es pues el mismo estilo que el vestido que hemos visto antes y aquí tenemos este top brillante que lo tenemos a la orden del día porque lo encontramos en muchísimas tiendas con la friorera del precio de 59,95 y este vestido blanco asimétrico que bonito es precioso es uno de los que más me ha gustado que he visto blanco y no está nada mal de precio ahora os he querido enseñar este conjunto rosa fucsia que la verdad que me parece muy práctico al igual que arreglado para el día a día me parece genial por ahí vemos el pantaloncito es el top y el pantalón así enganchito fresquito me parece muy muy bonito este conjunto y aquí tenemos este vestido verde pistacho esta es la parte de atrás porque no me di cuenta y empecé a grabarlo por la espalda por un precio de 39,95 ahora os lo enseño mejor por delante como es este top con esas florecitas azules bueno no sé me da unas buenas vibras este top me encanta la verdad y ahora os enseño este conjunto de camisa y falda súper divertido súper alegre muy colorido por ahí estáis viendo la falda que es fruncida por delante y por detrás y por aquí veis el precio de la camisa y ahora os enseño el de la falda y ya lo último que vamos a encontrar en este vídeo va a ser esta zona de accesorio por ahí veis que os enseño unas sandalias bueno espero que os haya gustado muchísimo el vídeo dale a like si te apetece suscríbete si te gusta este tipo de contenido nos vemos muy prontito muchos besos chao chau 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 ¡Suscríbete!